bueno chicos yo soy kenen hoy estamos un nuevo vídeo para este canal de la isla obscuridad hoy enseñaremos ya que me la he pasado enseñándole muchos años así que aprendan esto que es de la nueva actualización aunque quizá hayan visto más vídeos pero bueno vamos a explicarle para ver si este vídeo no lo han entendido yo puedo hacerlo entender un poquito así que vamos a enseñarles a cómo pescar vamos a enseñarles los básicos y vamos a ir avanzando de nivel para que aprendan bien así que vamos a comenzar con la caña de pescar una nueva caña que metieron en el juego para atrapar peces porque si no fuera así para atrapar peces no se llamaría caña de pescar esta la de hueso y está este cuchillo también por lo pronto hablaremos de eso está la caña de pescar chicos y la caña de pescar está aquí se hace esta es la normal que tienes de bloqueada no sé si esta la tienen bloqueada o qué pero es de la normal te la hace con hueso matas animales ahora te dan una de hueso cada animal así que ahorra los huesos para hacerte tus cañas si quieres wey también se consigue la caña de pescar se consigue en barriles y en cajas así que si te pones a picar calle o a farmear y cosas así de lutear caja es posible que te la encuentre así que vamos a crearnos esta ahí está chicos me vino la señal en antito y se me crearon dos de golpe así que vamos a seguir explicándole sobre la caña tenga tenga presten atención también a la caña para que para que vean su funcionalidad y también vean si es bueno o es más largo ok la caña de pescar tiene que vivir en una orilla donde haya peces y o ahorita por ahí con tu caña de pescar puedes pegar con él también puedes hacer un poquito de daño solamente un poquito la estructura no sé si le hace aunque no creo la caña de pescar ves que no sale nada o sea que no puedes pescar y no anda pegando bueno la caña de pescar necesita una una carnada por ejemplo un sebo que es una vaina toda verde ahí que viene siendo estos chicos tiene siendo esto la carnada y dirás cómo se consigue esa mierda porque esta vaina no parece carnada eso se consigue luteando calle en barriles y también se consiguen creando o sea puedes graciar esta vaina pero en donde dirá de dónde puedo graciar eso y como bueno eso se puede graciar el alimento y pescado el fogata y el hoguera viene siendo estas dos cosas para hacer comida aquí busca y busca información donde está ese icono lo voy a estar marcando hay en la habitación ahí tocan aquí donde dice el producto y aceite ok desliza donde dice el producto ve deslizando para abajo donde dice el producto va deslizando para abajo y vas a buscar donde está la carnada verde aquí está esta carnada se hace con zanahoria se hace con papas no sé cómo le diga en su país y esto viene siendo fertilizante perdón que viene siendo como que caca de peces y dirás cómo consigo esa vaina bueno esto se consigue también abriendo caja y barrileando y es posible que consigas esto que viene siendo la carnada en en cajas de cómo le digo en cajas de comida o sea que en el mapa hay cajas de comida donde te sale alimento y esta cosa para comer te puede salir semilla de zanahoria y de papa y de caña y de maíz también te puede salir varios tipos de semillas y también te puede salir esto que viene siendo la comida para el pescado para que haga más fertilizante que viene siendo eso así que te pones a barrilear y si ves caja que dan comida la coge porque es posible que te den semilla de esto que viene siendo zanahoria papa y etcétera toda la verdura te la dan ahí y también quizás te den fertilizante ok si ya tienes eso tocas la caña de pescar y se lo pone le pone el alimento te va a salir para poner el alimento que tienes en tu inventario y ya te vas para una orilla te vas para una orilla y dispara la caña busca un sitio donde la caña se te lance ya que es difícil también 5 minutos después no mames que le he estado dando chico no que pendejo soy que le he estado dando de hace rato con la caña que no tiene la carnada por eso demore me encontró un sitio miren tengo la base allá y mira hasta donde me vine tratando de pescar que gilipollas bueno estamos aquí en base vamos a tener la caña de pescar que tiene la carnada ahora sí ya que me pase como un tonto por allá y ahí está se lanza la carnada sale una animación está esperando a que un pez lo enganche espérense ok cuando esté la cosa para le dan y le dan le dan ok miren el pescado que salió chicos un pescado ya que es una de la forma de pescar más fácil no más fácil sino que más común como una boya bueno vamos a enseñar ahora cómo se pesca chicos para que entiendan vieron que pesqué pero ahora les voy a enseñar cómo se pesca pone la carnada y esa cosa en tu varita la lanza del agua está haciendo animación que el pescado no hay ni un pescado todavía en el anzuelo esperan el pescado le dio ya el pescado le dio ahí está chicos ahí hay unos segundos también y ahora le da toques un, dos, tres, cuatro, cinco le va dando toque le va dando toquecito al botón le va dando toquecito para que se llene esa barra voy a pescar una última vez más ok el pescado todavía no ha mordido el anzuelo vamos ahora muerde el anzuelo esta línea que sale ahí no sé para qué creo que es el segundo o hay que darle un toque acá adelante el segundo ok ahora le da toque 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 lo más rápido que puede y te da un pez miren saqué a Nemo del mar y bueno eso es pescar con la caña vamos a ver los peces que atrapé son estos dos son los pescados que atrapé con la caña la caña está bien pero muy lenta es como que muy lenta ahora vamos a enseñarles el otro método de pesca que es con la red chicos la red viene siendo esto esto es la red esta red se consigue tanto barrileando como abriendo cajas de tarjeta y cosas así esto se consigue super fácil esto lo puedes hacer de cualquier lado nada más puedes poner en el agua 5 de esto chicos esto lo puedes hacer sin mesa mejorar el tren ni el 1 esto lo puedes hacer de cualquier lado vamos a hacer 5 quiero tener los 5 creo que da 5 ok me falta uno lo voy a crear miren cuánto vale también vale muy poco aquí tengo los 5 como se coloca la cosa esto se va colocando en la orilla de los ríos por ejemplo así si quieren pueden colocarlo ahí abajo pero si ven que que esta red se hunde en la tierra y se ve azul de todas maneras no se va a poder colocar porque esta muy buggeado tiene que ser así miren cómo se coloca ahí se ve toda bonita nada más pueden poner 5 de estos vamos ahí enseñándole ahí aquí tengo uno más y este lo voy a poner aquí dice que tengo 5 ellos no están de coño yo tengo el otro no tendrá uno por ahí quien sabe yo también estoy loco y hago cosas que no me entero bueno donde dice usar tocan ahí para ver cuáles son los tipos de peces que ha capturado en usar donde dice recicle eso viene siendo para recoger tus trampas por ejemplo viene un tocapelota a quitarte tus peces o el pecado o viene a tocarte los huevos como siempre viene la gente agarra los peces que tiene la cosa en reclamar rápido y toca recicle recicle y ya tu personaje automáticamente coge la trampa la red de pesca y ya la vuelves a poner tiene vida como ven y se va dañando poco a poco por eso es algo que dura mucho puedes usarla más de más de 50 veces ponerla donde se te salga de los huevos bueno así funciona esa red tiene que dejarla ahí su rato que vaya pescando y esa cosa mientras tu te pones a rascarte los huevos ahorita por ahí a asparnear pero tiene que estar a un lado donde no hay un toca huevos y te robe tus peces así que mientras se hace eso vamos explicando sobre la pecera porque si tu no tienes la pecera tu no vas a poder hacer carnal así que vamos allá bueno estamos aquí con la pecera chicos la pecera se tiene que hacer en mesa chicos se tiene que hacer en mesa y no sé si es al 2 o al 3 pero aquí me sale esta pecera prácticamente está bloqueada creo y tienes que conseguir el plano o conseguir una por ahí por looteando looteando tarjeta me imagino que es morada y azul creo que te la dan creo chicos no estoy totalmente seguro porque no la he buscado en tarjeta y eso es súper grande solamente puedes colocar uno de ellos déjame poner un cimiento solamente puedes colocar una pecera chicos una porque yo quiero poner 500 no solamente puedes una wey y se ve así déjame hacer un pequeño puente aquí ok y se ve así la pecera ven que no tiene ningún tipo de pez no tiene nada bueno una pecera no una pecera sin un pez así que vamos a meter esos peces que agarramos con la caña de pescado y como ven el alimento que tengo aquí yo se lo voy a dar se lo puse ahí los alimentos y ellos van a comer de ese alimento y van a hacer caca también pueden hacer caca sin el alimento porque el alimento hace que lo haga más rápido miren como los pescados se ven ahí wey que hermoso ahora vamos a ver la trampa y eso recuerdense que los fertilizantes que da que es la bolsa esa que está aquí marcada son bolsa que se va a necesitar para para hacer la carnada de los pescados para ponerla aquí ahí vemos la pecera hermosa solamente se puede tener una de esas pecera por creo que por persona así que vamos a ver la trampa ojalá y ya tengan peces vamos a ver ojo ya este tiene un pez solamente tiene un pez este ya tiene uuuh tiene tres tienen cuatro en total este tiene mucho eh como atrapa pescado esto tan rápido loco vamos a dejarlo un rato más y seguimos vamos a esperar que se llene las trampas de pescado chicos bueno chicos ya pasó un ratito espero un buen ratito ahora vamos a ver cuánto pescado agarró nuestra pez que hemos colocado ya que eso eso es una polla hostia este no tiene mucho pero vale tiene cinco y se las peta en esos cinco pero bueno vamos a despedirlo está despedido cabrón vamos a ver tú espero que tengas muchos peces ooooh así me gusta así me gusta chicos lo agarramos todos y cancelamos red esa red la estoy agarrando porque bueno es una prueba solamente y enseñándolo a ustedes así que no la voy a dejar aquí ya que no me sirve de nada ya luego hablaremos de los peces que agarramos ok ok eso han sido todos los peces que han agarrado nuestra trampa ahora vamos a ponerle una cajita para que vean la diferencia y la cantidad ok ya puse dos cajitas vamos a poner los peces que hemos capturado aquí ok ok vamos a ver cuántas especies son ok ahí tenemos todos los peces que hemos capturado no creo que hay más peces no creo que hay más peces en el mar creo que están solamente estos así que vamos a ver qué tan buenos son esos pescados aquí vemos que tenemos 11 tipos de pescados chicos tenemos 11 tenemos pescados comunes que viene siendo eso se lo estaré marcando esos son pescados comunes podemos decir que los azules son épicos vamos a decir que los azules son épicos los morados los morados podemos decir que son legendarios estoy diciendo morado porque tiene un colorcito morado arriba un triángulo hay morado y esas cosas de colores que van distinguiendo que son como que mejores y peores ahí vemos ahí vemos los verdes los verdes creo que son especiales creo que está común que viene siendo sin color especial que viene siendo lo verde épico que viene siendo el azul y podemos decir y podemos decir que que los morados son legendarios vamos a decir que los morados son legendarios bueno y bueno dirás para qué sirven los pescados yo te diré para qué sirven los peces chicos los peces los peces sirven para tener de adorno como ven aquí que se ve muy bien vamos a poner otro tipo de peces aquí para que vean como se ve tan bonito aquí tengo este que vamos a poner no se pueden poner muchos peces tampoco así que yo voy a tratar de ponerlos más bonitos esta Nemo, esta S que creo que es la picúa no se son muchos nombres raros de los peces que digo ok vamos a poner el negro que se ve muy guapo y ya solamente se puede poner esa cantidad de peces que son como 8 puedes poner otro más pero tiene que ser el mismo vamos a poner el tranquila más creo que son 8 chicos puedes tenerlo de adorno miren como se ve tan bonito eso miren ese pez loco esta muy hermoso bueno también los peces se pueden utilizar para para más materiales y más cosas que vamos a explicar más adelante en el video así que vamos a ver que da cada pez y para que sirve osea cual es mejor vamos a tomarlo todo vamos a tomar todos los peces para poder picar el pez se tiene que hacer estos cuchillos que solamente se usa para cortar los peces se hace en mesa no sé si en mesa número 2 nivel 2 o nivel 3 pero yo la tengo en 3 aquí así que la voy a hacer voy a hacerme unas cuantas aquí tengo unas cuantas y la voy a mostrar aquí tengo los peces y los cuchillos que hice bueno vamos a ver lo comunes estos son los comunes los que no tienen ninguna rayita como este se ven ahí azul o este esto no tiene ninguna especie de rayita yo creo que hay otro tipo de pez común pero bueno no lo capturé así que está este este es el común donde donde toques el pez tocas el pez te va a salir esto donde dice abandonar donde dice sell donde dice sell aquí chicos es lo más chetado que han puesto puedes vender los pescados que agarres o que robes agarra tocas ahí pone la cantidad de peces que vas a vender por ejemplo voy a vender 5 vendo 5 y por esos 5 me dan 25 de spares chicos lo vendo y miren automáticamente se ponen los 5 y si vendo uno azul por ejemplo este que es azul vamos a vender 5 también y miren que cuando es de colores más más poderoso te dan más spares voy a vender 5 y me están dando 125 de spares ahí está 125 más voy a abandonar para que vean que me dan buenos despares ahora vamos a probar ya probamos uno común uno azul ahora vamos a probar uno verde probamos uno verde por 5 me da 50 despares miren me dio 50 despares abandonamos ahora vamos a probar el morado el morado que me imagino que el morado debe ser el chetado vamos a probar el morado pero voy a probarlo con pescado con el que tenga más pescado creo que va a ser con esta anguila no importa la clase de pescado después que tenga la cosa morada te va a dar lo mismo spares chicos vamos a probar con 5 y vemos que aquí nos da 150 despares por 5 de estos pescados morados esto está chetado porque puede tener todas tus redes puede pasarte todo el día pescando y conseguir despares desde tu misma casa así que reclamamos despares y ahí nos dio 150 ahora que más se puede hacer con los pescados donde dice skin aquí la estaré marcando perdón coño que me muero que me muero coño a mí no me cuentes tu vida domingo ok aquí esta skin toca skin y dice para que es skin skin es para pelar los peces y sacarle su su material por ejemplo con los cuchillos tiene que tener los cuchillos en el inventario y voy a pelar 5 voy a pelar 5 de tus azules me da estas dos cosas ahí miren me dio todo eso lo que ven ahí en el mapa bueno si están viéndolo ahí en la pantalla no se que hablo del mapa son materiales que vamos a necesitar más adelante así que guardenlos chicos si pescan hoy guarden eso para el siguiente video y sepan para que se usa aquí eso me da esos materiales de los pecados que tiene la el color verde ahora vamos a probar lo que tiene de color azul skin pelamos 5 y vamos a ver que nos da ok por 5 no dio eso chicos que viene siendo normal fish skin eso es un material importante chicos que se lo estaré explicando más adelante vamos a abrir vamos a abrir un pescado morado vamos a abrir uno rojo es esto vamos a abrir los 5 y miren los materiales que me da chicos ahí está muy bien vamos a seguir picando como ven casi todos me están dando el mismo material pero hay un pes especial no sé si solamente es uno que me da una carne diferente que le explicaré que es vamos a abrir el común vamos a abrir 5 de común joder puse 6 bueno no importa vieron el común también me da los mismos materiales vamos a abrir este tiene que ver también cual tipo de pez vas a abrir porque hay algunos que tengan materiales diferentes vamos a ver este como ven este me dio una especie de bit sweet bladder que viene siendo como los el pulmón de los pescados esto viene siendo como pulmón esto lo vamos a necesitar que es un material súper importante de los peces que sueltan así que eso se lo estaré explicando en el otro video no quiero hacer este video tan largo así que este pescado es buenísimo para el principio si pesca esto chicos guárdalo y mírate el otro video que subiré quizá el día siguiente vamos a ver este que da vamos a abrir 2 también da lo mismo ese ese también da el mismo pulmón que viene siendo un material importante cuál más vamos a abrir creo que abrí este no bueno lo abrimos ahí tienen que estar pendiente de cuáles son los pescados importantes aunque todos lo son pero hay algunos que son machetos y dan cosas diferentes vamos a abrir 5 de estos vamos a abrir 5 de estos tiene que estar pendiente también a los pescados que me están dando cosas igual lo están viendo ahí en la pantalla en grande pueden volver al video también si se lo olvido que material y que pes da lo que necesitas bueno me gasto 2 cuchillos solamente abrir muchos peces pero estoy un servidor también chetado y me da muchas cosas de estas quizás te de entre 2 o 3 no se chicos no se y ustedes solamente lo van a confirmar igual yo solamente le estoy enseñando a como se consigue y como se hace bueno esto ha sido todo por el video ya le enseñe a como pescar que se necesita para pelarlo ya le enseñe a como conseguir la carnada ya le enseñe a como funcionan los peces para que y que dan así que chicos la pecera también está muy buena y antes de irme a tomar por culo voy a enseñarle lo que da la pecera cuando tiene muchos peces allá dentro cuando da la pecera te da esto que viene siendo el fertilizante el fertilizante si lo encuentras y quiere hacerte y quiere hacerte carnada para tus peces y eso para pescar pues lo guardas y consigue semillas de patata y papa y lo que te pida aquí que te lo estaré mostrando vamos a buscarlo ok consigue esta semilla de esto y lo siembras y espera que crezca y lo recolectan que esto es zanahoria y papas y con el fertilizante haces carnada para poder pescar con la caña así que estaré atento a ustedes también en los chats y cada vez que se vayan uniendo al canal y manden un comentario de soy nuevo que ya te suscribiste estaré saludando te veo un video chicos ya que este mes quisiera llegar a los 50 suscriptores antes que se acabe enero chicos así que apoyen al canal compartanlo también con sus amigos para que aprendan a jugar o con sus parejas si es que tienen y bueno espero que el video les haya gustado nos vemos en un próximo video bye bye